Con el alma eres ¡Arriba, arriba la mano chicos! ¡Eso! ¡Eso! Así, así, bailando, bailando La vueltita chicos La vueltita, la vueltita, la vueltita Aprovechen, hay que sacarle jugo El último pasito, el último movimiento De cabecita, de cinturita, de hombrito ¡Sí señores! Porque ya nos encontramos en el último bloque del programa Feliz y contenta como siempre Después de haber logrado nuestro objetivo Que usted disfrute, que usted baile Que usted se divierta, claro que sí De repente en el centro, en el norte, en el sur Donde usted nos está viendo Porque ya estamos actualmente Señores, actualmente Sí, en 11 canales ¡Wow! Fuertes aplausos por ellos, por favor Redes sociales, página, Facebook, YouTube Estamos en todas, muchas gracias Gracias una vez más también Por sumarse a este programa Andina TV, nuestros amigos De Cerro de Pasco Gracias Luis, no lasco Besitos inmensos Y gracias el programa Como siempre bailando lo decimos Eso A Décor Muebles Gracias Gracias Jota del evento ¡Uy! Gracias Serra Mascardo Muchas gracias A Cruz de Invierno Cogoyo Portuario Gracias al restaurante Tico Gourmet Y hoy señores Para cerrar con broche de oro Nos visita Anitta Alvarado Alvarado ¡Huertes aplausos para ella! Por favor Enzo, Vizca, Guamán Víctor Fajardo Pacaycasa La gente de Lucana Gracias Qué lindo Hermosos parajes Encontramos por allá ¿No es así Anitta? Claro que sí Hay bonitos paisajes Para disfrutar de las comidas Todo ¿No? El Pucá picante ¿No es así? Ay sí Riquísimo Ya no ya Cuando amiga nos vamos Y de repente hay un paseíto Me haces conocer Algunos de los chicos hermosos Que hay allá Cuando quieras Cuando quieras Nos vamos por allá Cuando quieras Anitta ¿Cuánto tiempo ya en el medio En la música? Hace poco Estamos Dos años Dos años Sí Dos añitos ¿Y qué tal la respuesta del público? Ay poco a poco Estamos conquistando su corazón En todo el pueblo ¿No? Costa, sierra, selva Muy bien Poco a poco Tú sabes Cada uno de los corazones De la sierra De la costa De la selva Llegando con estas canciones Para los corazones Enamorados Sufridos Decepcionados ¿Cómo está tu corazón Anitta? Ahí Ahí está ¿Está ahí? Sí Uy ¿Cómo será chicos? Descindándose para allá ¿Está para acá? A veces para acá Sí, sí ¿Quién será? Pues es sinvergüenza Que la tiene Anitta Para acá Y para acá Mejor vamos a disfrutar señores De esta preciosa canción Que dice el tema Con el alma de tus pedazos Eso A disfrutarlo Aquí está con nosotros Anitta Alvarado En tu programa Favorito Sheila Damas Y sus invitados ¡Uh! ¡Favorita! El pasito El pasito El pasito Conquistaremos Conquistaremos tu corazón Con Anitta Alvarado ¡Siempre contigo! Con el alma he hecho pedazos Por haberte querido tanto Por haberte amado tanto Mi corazón está llorando Pobrecito Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Solamente por quererte Solamente por quererte Solamente por amarte Ahora estoy sufriendo Ahora estoy llorando amoroso ¡Ay, Anitta! Con el alma he hecho pedazos Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Córrecito Mi corazón Me está llorando Por quererte Sabe llorar Sabe sufrir Pero no sabe olvidarte Por eso hizo mi corazón, me está llorando porque de ser Sabe llorar, sabe sufrir, pero no sabe olvidarte Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufra Si tú amabas con gran pasión, él te ha dejado frotar Ay corazón, ay corazón, ya no llores, ya no sufra Si tú amabas con gran pasión, él te ha dejado frotar Con mucho cariño, para que bailen los hermanos Firberto, Rómulo y Diego Calviotti Lizana Así, así, así Para ti, Hélder Marcas Buendía Así, así, así Hérmer Huabén Tú sabes Oye, oye Juan de la Cruz Eugenia Zegama Rojas ¿Cómo baila? Gózate, 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 gózate mi amor Si no es ahora, ¿cuándo será? Y si no es conmigo, ¿con quién será? Uy, uy, uy ¡Adiós, calvarado! Y vamos cantando, cantando Solita, me iré Escucha, escucha Dando vueltas, me iré ¿Qué tal, eh? Si no es necesario que me botes, Dios solita, me marcharé ¿Qué te has creído? Si retornos, me iré No hace falta que me botes, solita, me iré ¿Qué tal las letras de esta canción, ah? Directo para ese corazón que de repente por ahí ya no lo queremos ver No hace falta que me botes, ya me voy, ¿sí o no? Yo misma por mi cuenta me voy Claro, ¿para qué estás rogando? Uy, carajo Arriba a todos, señores Saludos especiales para Producciones Alborno Oh, Producciones Alborno, qué lindo, ah Gracias, como siempre, por la preferencia, por el respaldo también Yorzi, ¿a dónde nos vamos a bailar, Yorzi, hoy día de hoy, ah? Hoy es fiesta en todos los lugares y mejor aún Acá empezando la previa en Sheila Damas y sus invitados ¿A qué número marcamos para los contratos, Anita, por favor? Número para los contratos es 981583397 O si no, 95069236 Eso, solamente para contratos, por favor, ah Para maltratos, Diablito, acá, ¿cuál es tu nombre, corazón? Cristian Cristian, uy, mi productor se llama Cristian No, ahí nomás Gracias, Cristian, gracias, Diablito Gracias, Anita, albarado No, vamos, entonces, cerramos con otra canción ¿Qué dice? Me alejaré Eso, me alejaré ¿Qué tal tema para cerrar con broche de oro, chicos? ¡No, vamos, entonces, bailando! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Besos! ¡Mua, mua! Sheila Damas y sus invitados Con Anita, albarado La encantadora de tu corazón ¡Gracias, Perú! Eso, y el bocito Cristian ¡Vale, dale, dale! Eso, vamos ¡Gracias, hermanos! ¡Ay, pipas, may, pipas! ¡Como buena y escuchana! ¡Canta con la mano en el corazón Poniendo el sentimiento! ¡Aquí está! Anita, Anita, albarado ¡O simplemente ¡La encantadora de tu corazón! Me pides que yo me aleje Me alejaré Me pides que yo me marche Pues me marcharé Pero antes de irme Escucha lo que te digo Pero antes de irme Escucha lo que te digo No me botes, amor mío No me botes, cariño mío No es necesario que me botes Yo solita me iré Dando vueltas Dando vueltas, mire No es necesario que me botes Yo solita me marcharé Si retornos, mire Qué triste es Cuando el amor se termina Pero más triste es Decirnos a Dios Todos los sentimientos Que nacen a su corazón De Anita, albarado Me pides que yo me aleje Me alejaré Me pides que yo me marche Pues me marcharé Pero antes de irme Escucha lo que te digo Pero antes de irme Escucha lo que te digo No me botes, amor mío No me botes, cariño mío No es necesario que me botes Yo solita me iré Yo solita me iré Dando vueltas me iré No es necesario que me botes Yo solita me marcharé Si retornos, me iré Pensarás que volveré Tú dirás que regresaré Un día te perdoné Ahora ya no, ya no Pensarás que volveré Tú dirás que regresaré Un día te perdoné Ahora ya no, ya no Gracias hermanos Gracias hermanos Yapurima Huancabelica Cusco Arequipa Tacna Puno Puerto Maldonado Maldonado Dale nomás Dale nomás Dale nomás Dale nomás Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita Esa voltecita amorosa Tú sé qué le das Tú sé qué le das Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cadera